A mi modo de ver, la gran debilidad de la defensa de Uribe es precisamente, o se muestra precisamente en las estrategias que está utilizando. Ya el doctor Montealegre señalaba una, que es intentar ganar en la opinión lo que no se ha podido ganar en los estrados judiciales. Es decir, construir lo que se ha dado en llamar un estado de opinión, diseñar una serie de estrategias que van de la mentira hasta la intimidación a través del descrédito de magistrados, del ataque a la credibilidad de la parte civil, de las víctimas, de los abogados, en fin. Y a través de eso, generar un clima favorable a cualquier clase de salida que tenga que ver con una impunidad forzada. Pero en segundo lugar, esta discusión más procedimental que de fondo. Es decir, a mí me llama la atención, y esto lo digo como, repito, un cultor del derecho, pero no como un jurista. Pero me llama la atención que una defensa, uno ve que una defensa no es muy sólida cuando no se ataca el contenido de la prueba, sino que se atacan fundamentalmente los procedimientos. Se intenta invalidar la legalidad, digamos la supuesta ilegalidad de la recolección de las pruebas y también de desvirtuarlas solamente a través de argumentos procedimentales. Y eso es lo que yo he visto durante todo este tiempo. No hay discusión sobre el fondo, sobre los hechos reales, sobre la materialidad de las pruebas, sino sobre la manera o las formas en las que han sido recopiladas. Así que ahí veo una segunda estrategia. Y obviamente se busca siempre un escenario supuestamente más benigno. Uribe, que había dicho en un primer momento que bajo ninguna circunstancia iba a renunciar a su fuero porque creía plenamente en la Corte Suprema de una manera bastante oportunista, cambió su discurso en un momento en que la situación procesal le fue adversa. Así que yo veo que en todas esas estrategias o lo que todas esas estrategias denotan es que no hay con qué defender realmente el fondo del asunto. Y es si Uribe incurrió junto al abogado Cadena y a otras personas como el representante a la Cámara Prada en comportamientos que son de soborno sucesivo o de un concurso homogéneo, para decirlo en el lenguaje exacto de la tipificación del delito, de buscar varios testigos que fueron o falsos testigos que fueron sobornados para inducir a un engaño y un error a la Corte Suprema y a las autoridades judiciales.